Aquí tengo uno de los mejores celulares más resistentes, con una potencia muy buena y lo mejor de todo con una batería bastante duradera. Y sí, te hablo del Blackview 9300 Pro, un celular que sin duda vale mucho la pena ya que cuenta con especificaciones muy buenas, además de ser muy resistente. Pero antes de seguir hablando de este, no olvides regalarme tu grandísimo like y suscribirte a este canal. Ya sabes que te dejo todo en el link de la descripción. Y ahora sí, comenzamos. Antes de todo, hagámosle un pequeño unboxing para que veas cómo es que llega este Blackview 9300 Pro. Y bueno, como primero, la caja en la cual nos llega es bastante grande y muy pesada, pero eso sí, muy bonita con buenos acabados. Pero veamos por adentro. Y es que de primera nos encontramos, tanto como con su cargador completo en el cual es un cable tipo C a tipo C y su cuadro de carga, así como también el celular que lo dejamos para el final. Ahora vemos su manual y debajo un regalo que nos dan en el cual es una correa para poder agarrar el dispositivo o amarrarlo a cualquier parte. Así que vamos ahora a abrir el celular que como sabemos, cuenta con protección IP68, IP69K y protección militar, que la verdad sin duda es bastante resistente. Así que ahora te explicaré todas sus características completas para que al final tú juzgues por ti mismo. Y bueno, este Blackview 9300 Pro cuenta con un diseño que realmente es muy controvertido, pero que al final se me hace un celular muy bonito, con acabados de muy buen material como sus bordes de aluminio, con engomados, lo cual eso sí es bastante amplio y muy pesado por cierto, ya que tan solo el celular pesa 525 gramos, lo cual es impresionante, pero al final es muy cómodo en las man. En cuanto a su pantalla, este celular cuenta con una IPS de 6,7 pulgadas, con una resolución equilibrada de 2400 x 1080 píxeles, y una frecuencia de actualización de imagen de 120 Hz, en el cual todo se verá de una calidad bastante buena, o al menos para mí se ve bastante bien en cuanto a multimedia, lo cual me parece un punto bastante bueno de este Blackview. Por cierto, este también cuenta en la parte trasera, con un módulo de pantalla IPS de 1,3 pulgadas, diseñada para notificaciones, responder llamadas, mostrar la interfaz del reproductor, ver el clima, tomar fotografías frontales mientras te ves, entre muchas cosas más. También puedes personalizarla al gusto, tanto de poner un reloj al color que te guste, como ponerle el fondo de pantalla propio, o desde el propio celular que nos muestran varias opciones. Sin duda es de mucha ayuda esta pantalla. Otros apartados que cuenta este celular es su desbloqueo de huellas, su botón lateral que puedes personalizarlo a tu manera, como abrir alguna aplicación o hacer algún gesto, y por último cuenta con una lámpara en la parte de arriba de 100 lúmenes, que alcanza hasta 10 metros, en el cual estarás viendo en pantalla como es que se ve en este apartado. Sorprendente, ¿no? En cuanto a su rendimiento, este celular cuenta con un procesador Mediatek Helio G99, junto con 12 GB de RAM físicas y con 12 GB de RAM virtuales, que en total lo convierten en 24 GB de RAM totales con 256 GB de almacenamiento interno, que la verdad son características bastante buenas y lo mejor por el precio que está este celular. Eso sí, no mucha gente estará encantada con este procesador, y mucha gente sí, ya que este procesador hoy en día sigue dando una potencia bastante buena en todos los apartados, como al abrir las aplicaciones lo hará instantáneamente y tendrás una fluidez bastante buena. Igualmente, en juego los ejecutará sin ningún tipo de problema, como por ejemplo el Free Fire en gráficos altos, no tuve bajos FPS y todo me fue bastante fluido. También en el Call of Duty Mobile, a pesar de que este no tenía muchos gráficos que personalizar, al final no tuvo bajones de FPS y también me fue bastante bien. E incluso ejecutará el Warzone Mobile, lo cual con solo ver que ejecuta este juego ya no te preocuparás por los demás, ya que como sabemos, es el más exigente hoy en día. En términos de autonomía, este celular destaca bastante, ya que cuenta con una enorme batería de 15,080 mAh, que proporciona más de 3 días de uso intensivo, lo cual se me hace un apartado bastante bueno para esas personas, que no les gusta estar cargando mucho su celular, aunque para cargarlo hay que cargarlo toda la noche, ya que este tardará un poco al llegar al máximo de su batería. Ahora en el apartado fotográfico, se podría decir no es su fuerte, ya que tan solo cuenta con un sensor de 64 megapíxeles, fabricada por Samsung, en el cual hace fotos que en lo personal son muy básicas, no profesionales, pero que para el día a día, realmente son muy buenas. La verdad que es un gran celular para esas personas que quieran uno que dure mucho la pila, que tenga buena pantalla, que sea potente y que además sea muy resistente, aunque también está dirigido a personas con trabajos de uso rudo. Sin duda vale mucho la pena comprar este Blackview 9300 Pro, te dejaré todo en el link de la descripción, lo cual nos vemos en otro video. Y adiós.